Roberto Gómez Bolaño es ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y el entretenimiento del habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Es conocido por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión, El Chespirito, El Chao del Ocho, El Chapulín Colorado. También fue creador de varios personajes más como El Chompiras, El Doctor Chapatín, entre otros. ¿Sabías que su nombre artístico surge cuando uno de los directores de cines con el que trabajó lee uno de sus guiones y lo compara con un pequeño William Shakespeare? Más tarde comienzan a llamarlo con el diminutivo de Chespirito. ¿Conoces los nombres de los otros personajes de Roberto Gómez Bolaño? Déjame tu respuesta en los comentarios.